La alerta ecológica se activó nuevamente en la ciudad de Puebla el pasado lunes 22 de julio, cuando Ignacio de 31 años desapareció en una densa espuma que se registró sobre el canal de la presa de Valsequillo. De acuerdo con los testigos, Ignacio bajó de su automóvil para tomarse una fotografía o una selfie con esta espuma, sin embargo desapareció y hasta el momento no han encontrado el cuerpo. La ambientalista Verónica Mastreta dice que esta espuma se ha registrado permanentemente en esta parte de Valsequillo desde hace 5 años, sin que las autoridades hayan hecho algo hasta el momento. Además dice que es irrespirable por todas las sustancias tóxicas que contiene esta espuma y que además la hace nociva tanto para los humanos como para los diferentes seres vivos que habitan en la región. Además, el biólogo de la UAP, Ernesto Mangas, dice que esta espuma rebasa los parámetros de todas las normas mexicanas en materia de medio ambiente por las sustancias tan tóxicas que contiene y es que carga el río Alceseca y el río Atoyac todos estos químicos que finalmente son dañinos para la salud de las personas.